Es un mismo opinado que ayer dice Cidema en Francia, es que es un tema de todo el mundo. No, 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 no puedo más que escucharlo. Es vuestra opinión, vuestro dictamen y yo lo acepto. Yo, lo único que sí que tengo claro es que quería hacer una película un poco inesperada, incluso para los más jóvenes. Y con esa estructura que tú evo, hasta la que hablas, era consciente, sabía de que iba a perder una parte del público. Pero yo, artisticamente, la parte de las dos de la que me siento más orgullosa es precisamente la segunda. Y dice que no lo veis, por favor, como si es una pretensión por parte de él, pero dice que estos últimos años al final ya estaba bastante cansado, un poco harto de películas de fans, esas para fans. Gracias. Gracias. Gracias.